30 segundos ida y vuelta por favor le vamos a pedir a los competidores que no... osea una vez que termina a los 30 de 1 arranquen de 1 no dejen esos 10 segundos para que la gente agite porque hay que arrancar de 1 hablale bien a todos amigos ok, vamos de 1? eh no, vamos con esta ok, hablame ok, con esta no, no, con esta con esta? ok, perfecto primera batalla de cuartos quiero llamar a Fuch y quiero llamar a Poli batalló gente dale, dale, Poli contra Fuch dale Poli éxito amigo Fuch, Poli, Poli, Fuch eh gente, mañana no podemos estar así de tranquilos tenés que quitar el triple que es esto mirá, mirá tijera arranca el Poli 30 segundos de ida, 30 segundos de vuelta y todo el mundo 1, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 y te lo damos en 3, 2, 1 1, 2, 1 el geogris el deo intenso de manera desmedida trayendo lo curtido a la tierra prometida prometeo me ve desde arriba sabe que no hay bienvenida pal que es ingrato de movida así que gracias hermano rompo los platos por la gracia hermano la cena va después, luego nos saludamos buen provecho luego si sospecho no es nada hermano tenelo claro, todos sospechamos no le digo hermano ni a mi hermano pero así a lo que conozco hace pocos mi vieja dice que está mal piensa que estoy loco hermano es del corazón, no del coco por eso es diferente lo que escupo no busco puntos a veces me la mando y no me disculpo vos queres los puntos esto no es tierra prometida yo si lo quiero vos viniste por tres cupos porro, date cuenta que te digo sos malo si están escuchando mis disparos sentados en la mesa yo nunca hago amago con la cicuta seguro que comparto el trago vos que sabes en tu vida hay que saber jugar en tu liga pero no les vendas que rimas con cosas que no riman solo para ver una euforia pura y desmedida bien 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 Missouri ib Please le mando con flow cayo el fuse hayga darte un flow a pegarle al jour el lente me graba porque está vos mira que soy el mejor bro Vos tenes griseldeos, te hago una opción De que te ponga las pilas y que fluyas piolas el trap también Son dos, son dos, guacho que mierda, ¿saben? Si yo soy el que acaba, ¿sabes? Shit, el trap es mi cable a tierra y a vos te enchufan el cable Que tenés el knowledge para contarme con esos lentes Pero te noto un poco impotente, por tu movimiento sos imprudente Hater, ¿qué mierda quieren? Yo ahora le peino el fleco Hay uno que rapea como un rapero, otro tiene chaleco Piénsenla un ratito cuando agarrás el ritmo Sos tan estricto que te pensás que hacer lo que haces ya te hace distinto Otro guacarrima que dice que mis palabras no riman Si solo supiera que Poli rima lo que el guacarrimar no se anima ¡Estúpido! Yo llego del alto Lúgubre, lo estás mirando mientras su carne se pudre ¿Lo ves? No vine por un maldito cupo, la cara te escupo Seguime los cortes que yo me acoplo mientras me introduzco Estos dicen que el rap es su cable a tierra El cable un producto, la tierra no es nada de eso, son frutos Cuando empecé a rapear era todo lo mismo Pichifrutos, el goleador de argentinos Rapeaban sin egocentrismo Se rapeaban en una ronda Ni primera, ni cuarta, ni tercera No había clasificatoria, lo sé porque estuve en todas ¡Vamos! 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 ¡A la cuenta de 3, 2, 1, pasa Fuchs! ¡Vamos! ¡Aplausos!